Recientemente, este gesto del Papa Francisco despertó emociones en todo el mundo. Como muestra de fraternidad y cercanía, durante la festividad de San Pedro, Francisco regaló una reliquia de incalculable valor al patriarca ecuménico de Constantinopla. Se trata de un relicario que contiene nueve fragmentos de los huesos de San Pedro que se conservaban en su capilla privada. Este simbólico gesto recordó la importancia de las reliquias. La ciudad eterna conserva grandes tesoros de la cristiandad. Y ahora, un trabajo periodístico de Rome Report ayuda a conocerlas. Se titula Las Huellas de Jesús en Roma. Es necesario muchísimo un periodismo profesional que pueda presentar, antes de todos los hechos, una buena interpretación, un buen contexto de los hechos. Desde las increíbles reliquias de la pasión de Jesús hasta los restos de los apóstoles San Pedro y San Pablo, Roma custodia un legado histórico. Es un documental que desvela muchos detalles de Roma, de las reliquias que han ido llegando a lo largo del tiempo, que mucha gente no conoce. La presentación del documental Las Huellas de Jesús en Roma se realizó en el Palazzo de España y contó con la presencia de diplomáticos, periodistas, sacerdotes, religiosos y miembros de la curia romana. Ver este documental ha sido muy conmovedor y al mismo tiempo ha subrayado la importancia de las reliquias, importancia para la devoción, importancia para la oración. El documental Las Huellas de Jesús en Roma fue patrocinado por la Ramón Tayat Foundation, una institución que promueve el desarrollo humano. Yo creo que sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Son cosas grandes que yo creo que hay que hacer que toda nuestra gente, los países latinoamericanos, todos los países donde tenemos los cristianos, católicos, y por qué no otros que pudieran entender. Las Huellas de Jesús en Roma acerca de los orígenes de la Roma cristiana, sus raíces y el legado que hoy la convierten en el corazón del catolicismo. ¡Gracias!